Buenos días, mi nombre es Erika Patricia Oquendo Velázquez, actualmente estoy viendo el curso de práctica pedagógica 2, tutor Pedro Juan Gamero, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, fase 5, informe final. Título del proyecto, Recuperación de los usos, costumbres y juegos tradicionales como estrategia pedagógica y cultural para los estudiantes de grado segundo de la institución educativa Francisco José de Caldas, Municipio Momil, Departamento de Córdoba. Contextualización y descripción de la institución La institución educativa Francisco José de Caldas, del municipio de Momil, Departamento de Córdoba, es una institución pública, fue creada según resolución número 001263 de septiembre 20 de 2012, emanada de la Secretaría Departamental de Educación de Córdoba de 2011, para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Esta institución tiene como objetivo primordial brindar un servicio educativo óptimo, sin tener en cuenta los aspectos socioeconómicos de la comunidad y sus alrededores, dentro y fuera de resguardo, por lo que toda la comunidad puede tener acceso a ésta sin excepción y garantizando una educación con calidad, preservando los valores ancestrales y el amor por la madre naturaleza dentro de los educandos, educadores y comunidad en general. Su población estudiantil proviene de los barrios del municipio y pueblos aledaños. Dicha población son personas de bajos recursos económicos con altos índices de analfabetismo. La institución educativa Francisco José de Caldas, ubicada en el municipio de Momil, forma jóvenes para la vida, desarrollando las capacidades y competencias valorativas de autoformación, interpretación, identificación y resolución de problemas microempresariales, guiados por principios de dignidad, cooperación, honestidad, libertad, tolerancia y responsabilidad. Para el logro de los objetivos, cuenta con un equipo idóneo de docentes, administrativos y directivos en armonía con la comunidad educativa en general. Descripción general de la población con que estoy trabajando. La población con la que estoy trabajando son niños en edades promedio de 7 a 8 años de edad, pertenecientes a la etnia senú. En el municipio de Momil, departamento de Córdoba, estudiantes en su mayoría hijos de padres de escasos recursos económicos, padres separados que están en algunos casos en situación de analfabetismo. Es poco el interés que presentan en el desarrollo del aprendizaje, sobre todo en los procesos comunicativos, lectura y escritura. El tiempo libre lo dedican a practicar deporte y a los diferentes medios tecnológicos, entre otras cosas que nada tienen que ver con el aprendizaje propio. En cuanto a lo económico, la mayoría de las familias de estos estudiantes se dedican a la agricultura, la ganadería, la pesca y las artesanías en barro y piedra, como vasijas, tinajas, que son su sustento diario. Muchas de las expresiones culturales de los antiguos senúes hoy tienden a desaparecer significativamente, ya que en todas las comunidades y en algunas instituciones educativas no las ponen en práctica, porque no tienen una recopilación de los diferentes usos, costumbres y juegos tradicionales. En la institución educativa, Francisco José de Caldas no toman estas actividades como parte de la aplicación para rendimiento académico de los estudiantes. Por tal razón, hubo la necesidad de implementar esta propuesta, que buscó el rescate de los diferentes juegos tradicionales dentro y fuera de la institución. También se buscó demostrar la importancia que tiene conservar, fomentar y fortalecer la identidad cultural que año tras año nuestros antepasados se esmeraron por conservar y dejarnos las herencias y testimonios de continuidad de una cultura que atropellada por el descubrimiento de América y que por ser fuerte y creer en lo nuestro, se mantuvo firme a pesar de su casi relegado nombre. Entrevista y comentarios a la población con la cual se desarrolló la práctica. Bueno, en cuanto a los estudiantes, ellos manifestaron estar felices porque gracias a la implementación del proyecto en la institución, conocieron acerca del rescate y fomento de la práctica y los procesos en la recopilación de los diferentes juegos tradicionales del pueblo Zenú, observando y participando de manera activa. En cuanto al cuerpo docente, expresaron lo importante que es el rescate de estos juegos de tradición, puesto que por su valor cultural contribuyen de forma positiva a la formación del estudiante en cuanto a su aprendizaje, permitiéndoles conocer un poco más acerca de sus raíces y haciendo que prevalezca nuestra cultura. Toma de momentos en que se desarrollaron las actividades planteadas. Bueno, aquí a continuación les voy a mostrar unas fotografías de lo que se realizó en la institución con los niños. Aprendizajes obtenidos en la práctica pedagógica La educación en nuestros días no es igual a la educación que existía anteriormente, ya que nos hemos olvidado de la importancia que tienen los juegos tradicionales y demás procesos que existen para invitar a introducir al niño en un mundo creativo e innovador. Bueno, en cuanto a los aprendizajes, en esta práctica y en mi formación como futura edna educadora me dejó la reflexión que debo hacerme para seguir mejorando la práctica docente, es decir, observar la manera como aprende el estudiante y observar cómo estoy enseñando para que de manera efectiva y positiva se llegue a la meta final de lo que se quiere lograr. Otro aprendizaje que me deja hacer esta práctica en la institución fue la manera de reorganizar las estrategias. Esto en cuanto a innovar y generar los cambios que adquieren vital relevancia dentro del proceso educativo, dado que éstas condicionan sin duda alguna el éxito del aprendizaje en los estudiantes. Bueno, así finaliza mi informe acerca de la experiencia de la práctica pedagógica que realicé en la institución Francisco José de Caldas en el grado segundo. Muchas gracias.